El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Dios, habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo El cual, siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuanto heredó más excelente nombre que ellos Porque el cual Porque ¿A cual de los ángeles? Dijo Dios jamás Mi Hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Y otra vez Yo seré a él por padre Y él me será a mi Hijo Y otra vez Cuando introduce al primogénito en el mundo Dice Adórenle todos los ángeles de Dios Ciertamente de los ángeles dice El que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros Llama de fuego Mas del Hijo dice Tu trono, oh Dios Por el siglo del siglo Cetro de equidad Es el cetro de tu reino Has amado la justicia Y aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros Y Tú, oh Señor En el principio fundaste la tierra Y los cielos son obra de tus manos Ellos perecerán Mas tú permaneces Y todos ellos se envejecerán Como una vestidura Y como un vestido los envolverás Y serán mudados Pero tú Eres el mismo Y tus años Y tus años no acabarán Pues a cual de los ángeles Dijo Dios jamás Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies ¿No son todos espíritus ministradores? ¿Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Fue firme Y toda transgresión y desobediencia Recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande La cual Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Nos fue confirmada por los que oyeron Testificando Dios juntamente con ellos Con señales, prodigios, diversos milagros Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad Porque no sujetó a los ángeles al mundo Venidero Acerca del cual estamos hablando Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles Le coronaste de gloria y de honra Y le pusiste sobre las sobras de tus manos Todo lo sujetaste bajo sus pies Porque en cuanto le sujetó todas las cosas Nada dejó que no sea sujeto a él Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles A Jesús Coronado de gloria y de honra A causa del padecimiento de la muerte Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas Y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos En cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Y a librar a todos los que por el temor de la muerte Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Porque ciertamente no socorrió a los ángeles Por lo tanto, hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Jesús el Cristo El cual es fiel al que le constituyó Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo Porque toda la casa es hecha por alguno Pero el que hizo todas las cosas es Dios Moisés la verdad fue fiel en toda la casa de Dios Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir Pero Cristo como hijo sobre su casa La cual casa somos nosotros Si retenemos firme hasta el fin La confianza y el gloriarnos en la esperanza Por lo cual, como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron vuestros padres y me probaron Y vieron mis obras cuarenta años A causa de lo cual Me disgusté contra esa generación Y dije Siempre andan vagando en su corazón Y no han conocido mis caminos Por tanto juré en mi ira No entrarán en mi reposo Mirad hermanos Que no haya en ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Antes exhortaos los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice hoy Para que ninguno de vosotros Se endurezca por el engaño del pecado Porque somos hechos participantes de Cristo Con tal que retengamos firmes Hasta el fin Nuestra confianza del principio Entre tanto que se dice Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en el día de la provocación ¿Quiénes fueron los que habiendo oído Le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto Por mano de Moisés Y con quienes estuvo el disgustado Cuarenta años No fue con los que pecaron Cuyos cuerpos cayeron en el desierto Y a quienes juró que no entrarían en su reposo Sino aquellos que desobedecieron Y vemos que no pudieron entrar a causa De incredulidad Temamos pues hermanos No sea que permaneciendo Aún la promesa de entrar en su reposo Algunos de vosotros Parezcan no haberlo alcanzado Porque también a nosotros Se nos ha anunciado la buena nueva Como a ellos Pero no les aprovecho El oír la palabra Por no oír Por no ir acompañada de la fe En los que la oyeron Pero los que hemos creído Entramos en el reposo De la manera que dijo Por tanto jure en mi ira No entrarán en mi reposo Aunque las obras suyas Estaban acabadas De la fundación del mundo Porque en cierto lugar Dijo así del séptimo día Y reposó Dios de todas sus obras En el séptimo día Y otra vez No entrarán en mi reposo Por lo tanto Puesto que falta Que algunos entren en él Y aquellos a quienes Primero se les anunció La buena nueva No entraron Por causa de desobediencia Otra vez determina un día Hoy Diciendo Después de tanto tiempo Por medio de David Se dijo Si oyere soy su voz No en dudas Caes vuestros corazones Porque si Josué Les hubiera dado el reposo No hablaría Después de otro día Por lo tanto Queda un reposo Para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado En su reposo También ha reposado De sus obras Como Dios De las suyas Procuremos pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejante Ejemplo de desobediencia Porque la palabra De Dios es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir el alma Y el espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta Por tanto Teniendo Un gran sumo sacerdote Que traspasó Los cielos Jesús El hijo de Dios Retengamos Nuestra profesión Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse Nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todos Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de gracia Para alcanzar misericordia Y dar gracia Para el oportuno socorro La gracia Y la paz De nuestro Señor Jesús El Cristo Que vive y reina Por todos los siglos Para siempre Y para siempre A él sea el honor Porque él es bueno Porque no hay nadie Como él Si Bendito por siempre Te voy a seguir hablando De lo que te he estado hablando La falta del temor Para que así De esa forma Como te he estado hablando Estos últimos días Para que te des cuenta Y remuevas Para que abras tus ojos Y quites Lo que te estorba Todo lo que se estorba O sea Por eso Vamos a ir A la Biblia En el libro de Estábamos en Corintios Para seguirte hablando De esto De la falta Del temor En el pueblo de Dios Para que si De esa forma El temor Se ha Agarrado En tu corazón Y todo lo que estorba Y todo lo que estorba Se ha quitado Específicamente El temor Porque es importante Porque en estos días No el temor De aborrecer lo malo Porque es necesario Que esté allí Sino el temor De fallarle al Señor El temor De entrar En una disciplina De entrar Con el corazón De entrar a Dios Y de Ya no fallarle ¿Me entiendes? Porque hoy en día Los cristianos Tienen una Una Un temor Raro Que Es cuando Tienen temor De fallarle Al Señor Y no es así Vamos a ir En el capítulo En Corintios Segunda de Corintios Capítulo 7 Versículo 15 Segunda de Corintios 7 15 Dice Y su cariño Para con vosotros Es aún más abundante Cuando se acuerda De la obediencia De todos vosotros Y de cómo Le recibiste Con temor Y temblor Ayer te estaba hablando De este temor Y temblor En el asunto De Pablo De la forma En la que Él Se conducía Cuando estaba Aquí en la tierra Ahora Y como Ayer en su mayoría Fue para predicadores Porque Pablo Era un mensajero De justicia Mensajero de buenas nuevas Y la forma De conducirse De él Era intachable Ahora Te hablé también Un poco De la forma De conducirse Del pueblo Como pueblo de Dios Aquí estamos mirando La vida De los corintios Que dice Dice pues En el versículo 15 Y su cariño Para con nosotros Es aún más Abundante Para con vosotros Es aún más abundante Cuando se acuerda De la obediencia De todos vosotros De cómo recibisteis Con temor Y temblor O sea Está hablando La forma De que Tito El gozo De Tito Dice Versículo 13 Porque hemos sido Consolados En vuestra Consolación Pero mucho más Nos gozamos Por el gozo De Tito Que haya sido Confortado Su espíritu Por todos vosotros Pues si de algo Me he gloriado Con él Respecto De vosotros No he sido Avergonzado Sino que así Como en todos O en todo Os hemos hablado Con verdad También No es También nuestro Gloriarnos Con Tito Resultó verdad Y su cariño Para con vosotros Es aún más Abundante Cuando se acuerda De la obediencia De todos vosotros De cómo le recibisteis Con temor Y temblor Me gozo De que en todo Tengo confianza En vosotros Aquí está Pablo Aquí está Pablo Hablando Acerca de los Corintios Si Pablo hablando Acerca de los Corintios Que forma de Conducta Tenían los Corintios Que dijo Timoteo Timoteo se acordaba Perdón Este Tito Se acordaba De De cómo Vivían Los Corintios Cuando él estuvo Con ellos Y le fue a contar A Pablo Es como por ejemplo Venir Y No sabes que El pueblo De De Austin Es un pueblo Temeroso Y se conducen Con temor Y temblor O sea Viven una vida Santa Y siempre Guardándose De quebrantar De no quebrantar Mandamientos O sea Siempre alertas Y Tito Al mirar Esa forma De conducta De los Corintios Pues prácticamente Se gozaba Y aún cuando Se había ido Se quedó Impregnado Con ese gozo Por así decirlo Impresionado De que realmente De lo que había Mirado O sea Pueblo Tú puedes Mirar En la Biblia La forma De conducta De estas personas La forma De conducta Del temor Y temblor Como te lo estaba Hablando el día de ayer En la forma De que Aborreciendo Lo malo Siempre alertas Siempre crucificados Siempre muertos Al pecado Siempre gozosos Unos con otros Con amor fraternal No fingido Una forma De conducta Perfecta En frente de Dios Y de los hombres Y yo he mirado Ese tipo De De vida En las personas Muchas veces A los cuales Han estado Siendo ministrados En la congregación La forma Que están buscando Cada día Bien alertas Buscando Mantenerse Puros En todo No juzgando A nadie Sino cada uno Cada uno Concentrado En su propia Relación En su propia Vida En su propia Forma de vida Y conducta En frente de Dios Eso es algo Asombroso Maravilloso De mirar Porque En estos días Desafortunadamente Tú como cristiano Tu conducta No es así Y tú puedes decir Que te juzgo Y lo que quieras Y que solamente Dios te va a juzgar Porque es una excusa Que hoy en día Los hombres Utilizan Y dicen El único Que juzga Es Dios Y Dios Me va a juzgar Yo te voy a decir Una cosa Y Dios te va a juzgar Y te va a juzgar Por tus propias Palabras Y te va a decir Específicamente Esto Si tú sabías Que yo soy Quien te iba a juzgar ¿Por qué No buscaste Vivir en perfecta Santidad? O sea De la misma forma Que juzgó Aquel siervo Malo y negligente Cuando dijo Señor Yo sé que tú siembras Donde no Que tú recoges Donde no sembraste Entonces Lo juzgó Por sus propios Labios Porque hoy en día Los hombres Utilizan Solamente Dios Puede juzgarme Como una excusa Como en la forma De que tú No me digas nada El único Que me puede decir Cosas es Dios Pero como Dios Entre comillas No dice nada Entonces le dan Vuelo a la hilacha Pero pueblo Un día Dios te va a juzgar Y tú dices Que Dios te va a juzgar Y si tú sabes Que Dios te va a juzgar Deberías de caminar Con mucho más Diligencia aún Porque Dios Es justo Y no te va a pasar Ningún tipo de pecado El problema El error Por causa de las predicaciones De tus predicadores Que te han hecho creer Que Dios te va a juzgar Y que Dios Es misericordioso En pocas palabras Si Dios te va a juzgar Él va a mirar Que tú eres un pecador Pero va a decir ¿Sabes qué? Te voy a tener misericordia Pásale No pueblo La misericordia La misericordia de Dios Se acaba Aquí en la tierra Por así decirlo El día que la persona muere Sea quien sea Ese día se le acabó La misericordia Al cruzar El velo de la muerte No más misericordia Cada uno va a ser juzgado Con justicia Y verdad Así sencillo te lo digo Para que lo entiendas Porque Para que ya dejes De usar el asunto De que Dios Es quien me va a juzgar Si Dios Si tú sabes Que Dios es quien Te va a juzgar Tendrías que caminar Una vida Tan derechito Pero tan derechito Porque Dios Es tres veces santo Curioso Dios es tres veces santo Y Él es justo Y Él no hace Excepción de personas Y los hombres Como quiera Caminan en pecado Y creen que Cuando estén Enfrente de Él Dios les va a dar misericordia Que porque Él es misericordioso Aquí en la tierra Se te da la oportunidad De apartarte del pecado Como te estaba leyendo En Hebreos Los primeros capítulos De Hebreos Aquí en la tierra Es donde se da La oportunidad De no endurecer Tu corazón Cuando escuches su voz ¿Cómo se endurece El corazón? Si Dios te está diciendo Arrepiente Si Dios te está diciendo Cambia tus caminos Apártate del mal Y tú dices No, no es cierto Eso no es pecado Aquello no es pecado Esto que estás haciendo No es pecado Tú endureces tu corazón De esa forma Y no te arrepientes Y sigues caminando así Nos dejó ejemplo Aquellas personas Allá atrás Del Antiguo Testamento No entraron A la tierra prometida Por incredulidad Por rebeldía Por haber pecado En contra de Dios Hoy en día Hoy en día Hoy en día es lo mismo Y ahí Pablo Lo dice claramente A los hebreos Les está diciendo Hay que tener cuidado Que no deslicemos De este camino Porque si aquellos No entraron Por causa De su incredulidad Si tú también Eres incrédulo No vas a entrar No vas a entrar A su reposo Así que Te lo digo abiertamente Y para que lo entiendas Porque es súper importante Que realmente te des cuenta De las cosas Que estás haciendo Estas personas Regresando al libro De Corintios En versículo 15 Capítulo 7 Segunda de Corintios 7.15 Y su cariño Para con vosotros Es aún Más Abundante ¿Cuándo? Cuando se acuerda De la obediencia De todos vosotros Y de cómo Le recibiste Con temor Y temblor ¿Qué forma De conducta Hace esa pueblo De temor Y temblor Temor Es aborrecer Lo malo Temblor Es caminar Diligentemente Con cuidado Alerta En todo tiempo Asegurándote Que tus pensamientos Sean puros Santos Y rectos Asegurándote Que tus palabras Sean llenas de gracia Para la sanificación De los oyentes Asegurándote Que tú Estés crucificado Con Cristo Y que ya no vivas Más tú Sino Cristo Viva en ti Asegurándote De estar Muerto A este mundo Y vivir una vida Solamente para Dios Esa es la forma En la cual Los corintios Se dirigían Ahora dime pueblo Esa forma Esa forma de vida Se parece A la que te conduces Ahora Es similar La forma de vida Apartado Del pecado La forma de vida De estar Tembloroso En la forma De que prácticamente Físicamente Te sientes Tembloroso O sea Pero no es un temblor De miedo De miedo Como cuando Alguien te asusta Y estás temblando Este es un temor Diferente La única forma De realmente Podértelo explicar Es cuando tú Lo sientes Porque Yo lo siento En la forma De mi conducta Y todo Pero es como Raro Difícil De tratar De explicártelo A ti Porque esto Solamente viene Cuando tú Estás viviendo Una vida Consagrada A Dios Y te estás Prácticamente Alerta Aquí no te duermes Aquí no te adormeces No te adormeces No das tus párpados Adormecimiento En ningún momento Estás alerta En todo tiempo Para no fallarle Al Señor ¿Por qué? Primero que nada Porque el corazón Está deseoso Está Anhela A Dios Y lo único Que quiere es Dios Y más a Dios Y no anhela Nada terrenal Está buscando Al Padre En todo Si De esa forma Se vivía Entonces Timoteo Este Tito Perdón Estaba gozoso De la forma De conducta Eso es para que veas Estamos hablando De los corintios Porque luego Normalmente Hoy en día Se utilizan Las excusas No pues Era Jesús O era Pablo Te estoy hablando De los corintios La forma de conducta De ellos Pueblo En general Y dice Vosotros En la forma De que Eran todos Si nos entendemos Para que se mire Porque el seguimiento A Dios Como te he dicho Tu relación Con Dios Se mira A través De tus acciones Ahora Efesios 521 Vamos a darle Para Efesios Efesios 521 Seguimos hablando Del Remover El temor La falta De temor Del corazón Porque la La falta De temor Es la razón Por la cual Hoy en día Existe Al pueblo A todos Los que ellos Establecen Lo someten Y los Lo someten Prácticamente A la fuerza Muchas veces A través De amenazas De que no Van a poder Servir En la congregación Muchas veces A través De palabras Persuasivas Para hacerlo Someterse Voluntariamente Entonces De la forma En la que Está hablando A Pablo A los Efesios Está hablando Someteos Unos a otros En el temor De Dios Como te he dicho Antes En esta tierra Todos los que estamos En el reino De Dios Somos servidores Unos de otros Pero nadie Es Sirviente De nadie Si me entiendes Entiendes La diferencia La Biblia Habla que todos Somos consiervos Apóstoles Y profetas Maestros Pastores Evangelistas Estos Tienen que dar El primer ejemplo De sometimiento A las personas Otras A los que no Aún no ejercen Su ministerio Por así decirlo O las ovejas Como ustedes Los conocen Porque los Los cinco ministerios Son el ejemplo A seguir Para toda persona Cada predicador Cada apóstol Cada profeta Cada maestro Cada pastor Cada evangelista Tiene que ser La viva imagen De Jesús Caminando en la tierra Un ejemplo A seguir Una forma De conducta Intachable Para los que Lo están viendo Aprendan a vivir Como Cristo Porque Él imita A Cristo Hoy en día No se mira Esa Esa imitación De Cristo Hoy en día Los líderes No están imitando A Cristo No se parecen A Cristo Y entonces El pueblo Sigue imitando A los mismos Predicadores Pero no están Imitando a Cristo Una de las cosas Que está hablando Aquí Someteos unos A otros Eso enseña Que todos Somos consiervos El someterme Yo me sujeto A ti Por amor A Dios Y te sirvo Porque yo quiero Servirte Porque es mi deseo Es mi voluntad Pero un sirviente No es su deseo Servirte Está allí Para servirte Por algún pago Por algún privilegio O por cual otra sería O por un puesto Por así decirlo Para impresionar A alguien Hoy en día Los sirvientes Son gente De las mismas Congregaciones Que son sirvientes Están ahí Para servir A los demás Sirvientes Y están allí Simplemente Porque son puestos Quieren obtener Privilegios En la congregación O simplemente Quieren agradarse A sí mismos Y a los pastores Eso no es Una sumisión La sumisión Tiene que ser Totalmente Voluntaria Y totalmente Desinteresada En cuanto A la forma De someterse Porque la Biblia Habla de someterse Unos a otros Ahí te los acabo De leer En que En el temor De Dios Yo me someto A ti Aborreciendo Lo malo No buscando Mi propio Privilegio Mi propio Bienestar En mi sometimiento Contigo Me someto Me someto A ti Por El temor De Dios En mi O sea El someterse Uno a otro Por causa Del temor De Dios Es no buscar Ningún tipo De beneficio Hoy en día Los hombres Se someten A Dios Por beneficios Se someten A Dios Por Las bendiciones Por la prosperidad Por los dones Por diferentes Cosas Pero muy raro Que se someta Realmente A Dios Por amor Someterse A Dios Voluntariamente Es donde Tu voluntariamente Renuncias A todo Y te entregas A Dios Sin esperar Nada A cambio Esa es El sometimiento Voluntario Y genuino Hoy en día Los hombres Quieren hacerlo Bueno Por ejemplo Se someten A Dios Y ayunan Pero están Ayunando Señor Para que me des Una casa Para que me des Un carro Para que mi hijo Se convierta Para que mi abuelo Se convierta Para que mi tía Se convierta Pero Para que mi marido Se convierta Para que me vaya Bien en esta cosa Entonces Haz de cuenta Que te sometes A hacer algo Que Dios Te pidió Quisieras Pero lo haces Para obtener Un privilegio Haz de cuenta Como si estuvieses Comprando Cosas de Dios Las oraciones El sometimiento En la oración No es una oración Donde vengas A alabar Y glorificar a Dios Sino donde vienes A pedir 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 Y a orar Por los planes Que tú tienes Esos son Sometimientos raros Esos no son Sometimientos En el temor De Dios Porque no estás Haciendo las cosas Sin esperar Nada a cambio Y hoy en día Pueblo Tú tienes Esta costumbre Tienes la costumbre De esperar De hacer las cosas Por Dios A cambio De algo Si Porque crees Que existe Hoy en día Toda la compradera De milagros Que existe Los pactos Y todo ese tipo De cosas En diferentes Partes del mundo En las televisiones Y en los radios Donde están haciendo Sus maratónicas Para obtener dinero Donde te dicen Donde te venden Las sanidades Donde te venden Los milagros Donde te venden Las conversiones De las personas Donde te venden Que tú vas a comprar Casas Es un engaño O sea Que vas a tener Cosas Todas esas cosas Ese sometimiento Es falso Como te estaba leyendo Antes Me temen Por mandamientos De hombres Pero como dijo Dios Que te sometieras Unos a otros En el temor De Dios En Dios Todos somos iguales Todos somos iguales Hazte cuenta Que estás cortando El césped Con una máquina Y queda parejito Todos somos iguales No hay uno más Ni uno menos Cada uno puede tener Diferentes llamados Puede ser apóstol Pero sigue estando A la misma altura De todos Al contrario Los que más crecen Más se humillan Jesús se humilló Hasta lo sumo Hazte cuenta Que él no se miraba Crecer para arriba Sino hacia abajo Hoy en día Los hombres crecen Hacia arriba Como grandes cedros Del Líbano Pero si nos entendemos Pueblo Si estás mirando La forma En la cual Dios está buscando Que la sumisión sea La sumisión No es obligatoria Tú no te sometes A tu pastor Para que te dé Posiciones Para que te dé Liderazgo Instructor O te ponga O te ponga A hacer Diaconado O te ponga A hacer Alguna cosa En la congregación Ministro de alabanza O X Porque hoy en día Los hombres Son bien barberos Te lo voy a decir Así de derecho Porque cuando Quieren obtener Privilegios Andan bien pegados Con el predicador Para que les dé El puesto Y andan así Bien obedientes Y todo Pero nada más Porque son Gente abra Y gente egoísta Que busca Su propio bien Esto es en las iglesias Es en la vida De los cristianos Hoy en día Donde buscan Tratar bien A las personas Para obtener Privilegios De las mismas Ese sometimiento No es santo El sometimiento Santo es Donde tú Haces Te sometes A los demás Les obedeces Les sirves Por amor a Dios Y sin esperar Nada a nadie Y sin esperar Que nadie Te ande lisonjeando Ay que buen Siervo eres O que es espiritual O que es tipo De cosas No Sin esperar Nada Ni una palabra Sin ninguna expectativa De un hombre Porque Jesús dijo Gloria de los hombres No recibo Juan el bautista Dio testimonio Del señor Jesús Y el dijo Testimonio de los hombres No recibo Aunque el testimonio De Juan era verdadero Pero el dijo No de hombres No Si no entendemos Pero hoy en día Muchos se hace El sometimiento Unos a otros Para obtener testimonio Para que hablen Bien de ti Para que digan Que eres algo Cuando realmente No eres nada Porque tú Piensas que eres algo Cuando tú crees Que eres algo Que sabes algo Es una clara señal Que no eres nada Ni sabes nada Porque eso es una señal De egoísmo De arrogancia De que te crees superior Eso es malo A los ojos de Dios Si Dice Siervos 6.5 De Efesios Siervos Obedecer A vuestros amos A vuestros amos Terrenales Con temor Y temblor Con sencillez De vuestro corazón Como a Cristo Igual Este sometimiento Es por amor Es por humildad Es porque tú amas A Dios Primero que nada Y porque estás buscando Agradar a Dios En lo que haces Y como tú buscas Agradar a Dios De Dios va a venir Tu recompensa Entonces tienes que aprender A remover Esa falta De temor En tu corazón Y de hacer las cosas Para Para propia Para tu propio beneficio O tu propio bien Lo cual Es siempre Una de las cosas Primeras En el evangelio Tú como cristiano Sabes bien Que todas las cosas Que buscas Las buscas Para tu propio bien Y aunque te pongas Hipócrita Y te digas No, no, cierto Tú sabes En el corazón Dios sabe Tu corazón Dios lo conoce Tú puedes decir Porque el hombre Se engaña a sí mismo Haciéndose creer Que está bien Pero Dios Conoce tu corazón Y Dios sabe Y tú sabes Que las cosas Las haces Para sacar ganancias Siempre buscando Tu propio bien Y esperas Que los demás Hagan las cosas bien Para que tú Seas beneficiado Y si los demás No hacen las cosas bien Y tú no te miras Beneficiado Te molestas Te pones bravo Te enojas Ese no es Eso no es Servidumbre Voluntaria Allí es donde Los sirvientes Nacen Porque entonces Los sirvientes Ya no están Llamados A ser A someterse A ti Por amor A Dios Sino son seducidos Por tu mal carácter Porque no estás Contento O contenta Con lo que Estos están Haciendo Y esto pasa Mucho En la vida En la vida De los cristianos Se enojan Hablando Hablando en este caso Primero Los hombres Si la mujer No hace las cosas Como él quiere Se enojan Con la mujer Si la mujer Si el marido No hace las cosas Como él quiere Se enojan Con el marido Estás buscando Someterse Uno a otro Voluntariamente O se está Demandando A causa De Usando Por así Así decir El disgusto El no El no estar Contento Con lo que hicieron Es una forma De esclavitud De que los demás Tienen que hacer Las cosas Como a ti te gusta Para que tú Te sientas bien Para que tú No tengas problemas Para que tú No tengas aflicciones Para que tú Estés feliz Entonces Ahí Ahí claramente Enseña Que tú No te estás Sometiendo A una persona Porque tu deseo Es agradarle a Dios Sino que Ya te conduces Con temor Y temblor Porque no se vaya A enojar Fulano De tal Si no entendemos Entonces La forma De servidumbre Es una forma Mala Porque ya Las personas No eligen Hacer las cosas Por su propia Voluntad Sino que son Seducidas Por el disgusto Del otro Esto es mucho En los pastores También Los pastores También se disgustan Con los consiervos Hablando de la gente A la cual ministran Y están ahí Para educar Instruir en el Señor Se disgustan Con ellos Con sus líderes Y no están felices Y ahí andan los líderes Buscando Tener felices A los predicadores Para que no estén Enojados con ellos Muchas veces Aún llegan A los extremos De decir Si haces enojar El ungido Puede que Dios Te vaya a castigar O Dios Te va a castigar Entonces anda La gente bien temerosa Buscando hacer las cosas Bien por el temor De a una maldición O algo parecido No existe El sometimiento Voluntario Conforme El corazón De Dios Si no es Siempre es un Un sometimiento Obligado Por disgustos Por Chantajes emocionales O chantajes Bíblicos O seducción Bíblica Por versículos Mal interpretados Bíblicamente Para beneficio propio Entonces este Este sometimiento Toda persona Incluso los maridos A las mujeres Toda persona Que quiera someter A otro A sí mismo Está violando El libre verdrío De los demás Dios En su soberanía No nos obliga A sujetarnos A él Sino que nos da La oportunidad De nosotros Voluntariamente Y por amor A él Sujetarnos A él Los hombres No son así Los hombres Buscan que los demás Estén para que Los hagan felices Y tú lo miras Hoy en día Específicamente Los matrimonios Se entra al matrimonio Para que El otro Se ha hecho feliz Por el otro Nadie Es Sirviente De nadie Somos Consiervos Todos Unos de otros Y estamos aquí Para hacerlo bueno Unos con otros Pero Voluntariamente No a la fuerza No por privilegios No para que no se enoje No para que no me trate mal No para que no me quite la posición No para que no me corra En fin Eso no es una sumisión Genuina Esa es una sumisión Corrupta Porque cuando las personas Están Se Usan chantajes Emocionales O se enojan contigo Cuando tú no les cumples Sus deseos Nunca vas a cumplir Los deseos De una forma u otra Siempre van a tener Otro deseo Otro deseo Y nunca se les va a quitar Esa mala maña Tienen que arrepentirse Para que se les quite Esa mala maña Entonces El sometimiento Que Dios está pidiendo De cada uno Es un sometimiento Voluntario En el temor De Jehová Me someto a ti Porque temo a Dios No me someto a ti Para que no me quites La posición Para que no te enojes Conmigo Para que no me trates mal Para que no me maldigas O cosas parecidas O para que igual Me des mi mochadita De dinero Entonces Por eso me someto a ti Si Entonces Ese es un sometimiento Interesado Ese sometimiento Es en contra de Dios Y tiene que ser removido Todas las cosas Que dijo Pablo O el Señor A través de Pablo Hace todo De corazón Todo De corazón Entonces Hay muchos Muchos motivos Muchas cosas Que arreglar Pueblo Y tienes que empezar A arreglarlas Porque si no las arreglas Pues desafortunadamente Vas a seguir Con lo malo Vas a seguir Practicando lo malo Vas a seguir Haciendo las cosas malas Vas a seguir haciendo Lo que no es santo Ni agradable En los ojos de Dios Si lo miras Eso es para que tú Te des cuenta Ok Efesios 6 5 Estábamos leyendo Siervos Obedeced a vuestros Amos terrenales Con temor Y temblor Con sencillez De vuestro corazón Como a Cristo Si Otra vez Siervos Obedeced a vuestros Amos terrenales Con temor Y temblor Con sencillez De vuestro corazón Como a Cristo No sirviendo al ojo Como los que quieren Agradar a los hombres Sino como siervos De Cristo De corazón Haciendo la voluntad De Dios Sirviendo de buena voluntad Como al Señor Y no a los hombres Sabiendo que el bien Que cada uno hiciere Es recibirá del Señor Sea siervo O libre Si lo miras Hoy en día Bíblicamente El Señor enseñó Y dijo Que cada uno Aprenda a mirar A su prójimo Como más que sí mismo Eso es para que Aprendas a respetarlo Empezando desde Las cabezas Apóstoles Maestros Evangelistas Profetas Y pastores Ellos tienen que Dar el ejemplo De su misión Y de mirar A las ovejas Como más que ellos Si Porque Nadie está Exento De mirar A los demás Jesús dijo Yo el Señor Y Maestro He venido A servirles Nosotros Como predicadores Hemos venido A servirle A los demás Para que estos Puedan Mirar de nosotros El ejemplo Como ellos Van a servir A los demás O sea Prácticamente Jesús vino Jesús Miró Al padre Lo que hacía Y el hizo Igualmente Pablo Miró A Jesús Lo que hacía Y el hizo Igualmente Y hoy Donde están Los que viven Mínimo Igual Como Pablo Hablando De los que andan Por el mundo Buscando el apostolado Yo no miro Los apóstoles Modernos Viviendo Como Pablo Y no me refiero A la forma De El tiempo El terreno Las caminadas Y todo eso A la santidad En la cual Pablo vivía A la pureza A la crucifixión A la carne Al creer Que ya no vivía Él Sino Cristo Al imitar Al tener La confianza Y la certeza De decir Imítenme a mí Como yo soy Imitador de Cristo O sea Dando el ejemplo En su forma Conducta Palabora En todo Para que los hombres Terrenales Con sus ojos Terrenales Miraran Como deberían De conducirse Estas cosas Hoy en día Y él dijo A los judíos Me hago judío A las gentiles Juntivos A los siervos Siervo Él podía Prácticamente Moldearse A cada situación Sin pecar Sino que trataba A cada uno Así Mirándolo Siempre Como más Que sí mismo Porque él Sabía específicamente Que cada alma Es un alma preciosa Por la cual Cristo dio su vida Por eso es Que las almas Se miran más Que uno Porque es por Alguien Quien Cristo Murió Y Dios Me libre a mí De serle Tropiezo A alguno Si la miras Pueblo Porque está Hablando bien Claro Hoy en día Hay gente Que se cree Señor Señor Ah no Pero es que la Biblia Dice que nosotros Somos señores Que nosotros Somos reyes Y sacerdotes Que somos Cabeza Y no cola Ese es asunto De Dios Dar testimonio De nosotros Pero nosotros No somos llamados A dar testimonio De nosotros mismos Ni de Oh yo soy cabeza Ando aquí Bien Bien alto Bien Bien Orgulloso Bien altivo No Como hijo De Dios Soy llamado A que A no buscar Gloria de los hombres A renunciar A un lo que me has dado Para así Alcanzar Aún la voluntad De Dios Más Como Jesús Era Dios Caminar a tierra Pero no No se aferró A ello Sino que renunció Entonces Hoy en día Lo que hace falta Es más siervos Y menos señores En el evangelio Porque hay muchos señores Que se creen señores Cuando no lo son Para su propia Destrucción Se hacen llamar señores Y se sientan Como señores Y reyes Cuando no son nada Cuando fueron llamados A ser siervos Todos y cada uno De los hijos de Dios Te guste o no te guste Fuiste llamado A ser siervo Y a vivir Sirviendo a los demás Porque la vida Que ahora vives Ya no te la dio Dios Para que tú la vivas Sino para que Cristo La viva en ti Para hacer Su santa y bendita Voluntad No la tuya Si no entendemos Miran la diferencia Porque hoy en día Se sirve mucho Al ojo Para agradar A estas personas Que se consideran señores Que no son señores Pero se consideran señores Deberían de ser señores Deberían de ser señores Del pecado Pero se consideran A sí mismos Señores Y A sí mismo Por ejemplo Este señor A Benny Hinn Por así decirlo Se divorció de su mujer Mucha unción Y mucho todo eso Y se divorcia de su mujer Por qué será Si realmente Estas personas Tienen así tanta unción Y se parecen tanto A Cristo Por qué razón Una mujer Lo divorciaría Yo me pregunto eso Si Ok Vamos a decir Él es muy santo Y la mujer Le gustaba la paganería Y decidió irse Ok Es libre Las cosas No son a fuerza Pero La santidad misma No podría haber santificado A esa misma mujer Si la Biblia habla Que la levadura Leuda a toda la masa Y la luz Vence las tinieblas Entonces ¿Qué pasa? Porque hoy en día Hay muchos divorcios Dentro de los De los ministerios Y luego simplemente Es divorcio Y siguen igual Y no solamente En los ministerios En las iglesias La gente Porque todas Son las cosas Que ven hacer A sus predicadores Eso enseña Que están buscando Su propio bien Su propia felicidad Oh no me hace feliz Ya no me ama Ya no la amo Ya no me trata Como merezco Eso es egoísmo puro Si Porque nada más Estás buscando Tu propio bien Y que dijo el Señor Si alguno quiere Venir en pos de mi Niéguese a sí mismo Y ven y sígame Este es el problema Este es el problema Este es el problema pueblo No te has negado A ti mismo Tienes Ambición Tienes Idolatría Amor al dinero Disfrazado De buscar Las bendiciones De Dios Escondido Atrás de las visiones La avaricia Está escondida Atrás de los sueños Porque eres Ábaro Pero dices Tengo el sueño De estas cosas Ya miré La visión De esta casota O de estas cosas Eso es avaricia Disfrazada De visión Sueños O tú nómbralo Te lo digo Para que tú lo sepas Y para que te apartes Del pecado Y para que aprendas A vivir como siervo Renunciando a tu propia vida Para hacer La voluntad de Dios Por amor A Dios La paz y la gracia Del Señor Jesús Sean contigo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512-215-1977 O escríbenos Un correo electrónico A Uncamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministerioséxodo Punto O RG Ministerios Éxodo Quitando los tropiezos De mi pueblo CÁQUI letró